Fue la Asociación de Comercio, Turismo y Servicios la que tomó la iniciativa de llevar a cabo la confección de la OE. Un acuerdo de colaboración, una especie de convenio y luego desde el Ayuntamiento la implicación total en la Mesa de Turismo se constituyó por idea del propio equipo de gobierno. Teníamos claro que había que apostar por esto y así lo llevamos a cabo. Tanto en el diseño de la marca como en la web, hemos recibido ayuda del gobierno de Aragón, del Departamento de Turismo y también del Ayuntamiento de Calanda. La página realmente es una ventana de Calanda al mundo. Lo que queríamos mostrar, había muchas imágenes, textos en la web, en internet, pero con esto lo que queremos es poner un poquito de orden y dirigirlo. Que sean las imágenes que nosotros queremos, los textos que desde el Ayuntamiento, desde la Mesa de Turismo queremos que esté ahí. Las secciones principalmente han sido cuatro. Vamos a empezar a trabajar y a desarrollar esas cuatro. Por un lado esta tradición que engloba lo que es Semana Santa, el Templo del Pilar, la Virgen del Pilar y el Milagro de Miguel Pellicer. Son tres temas por los que se nos reconoce a Calanda prácticamente en todo el mundo. Luego tenemos gastronomía. Esto engloba nuestro apreciado melocotón, melocotón embolsado de Calanda. Luego tenemos también el aceite, como no puede ser de otra manera, además ahora estamos en el tiempo de la recolección de la aceituna y del aceite, que también se elabora en Calanda y también es apreciado. Por otro lado tenemos, no podía ser de otra manera, Buñuel, un estandarte de Calanda por todo el mundo, con el surrealismo y con su cine. Y por último el entorno que tenemos, tanto el pantano, la pesca, las sendas que tenemos de BTT y para senderismo, que discurren por el desierto de Calanda, por toda la sierra donde puedes perder y disfrutar y descubrir un poco el entorno que tenemos. Tenemos que impulsar el turismo, queremos impulsar la cultura, pero esto desde luego se centra en el turismo. Queremos apostar por un turismo, sobre todo de calidad, que sea tranquilo, que no sea un turismo alocado, que nos vengan a conocer y que les guste lo que encuentran. Tenemos mucho, mucho que ofrecer y tenemos que, en nuestra mano está, ofrecerlo bien y dar una imagen nuestra como realmente nos gustaría que la tuvieran. Desde el ayuntamiento de Calanda partió la idea de crear una mesa de turismo que se pusiera a trabajar, que desarrollara todo lo que tenemos y que lo pusiera a funcionar. Entonces, llevamos desarrollando las ideas alrededor de un año y este año hemos conseguido llevar a cabo, desarrollar la imagen de marca. Tenemos ya por fin una marca de turismo y tenemos una web donde podemos mostrarnos. La palabra que mejor nos define es pasión y es verdad, porque es una pasión tranquila y serena, pero es pasión en todo, es pasión en Semana Santa, es pasión en criar el melocotón, es pasión en elaborar el aceite, es pasión en nuestras tradiciones, en defender, en fin, Calanda la define pasión.